Y además les establecemos la misión a los policías de que ahora sí, ahora sí se trata de investigar, de documentar, de perseguir y de detener. Y al Ministerio Público le pedimos que le deje de hacer al cuento y que se convierta en lo que tendría que ser el abogado de las víctimas. ¿Conoces el cuento de la serpiente de las cien cabezas? Cortas una, salió otra. Ese es el crimen organizado. Como salen tantas, no es fácil acabarlo, Arturo. El crimen organizado, decíamos, son quizá 200 mil personas, supongamos, en bandas diversas, dispersas, no tan organizadas, aunque crecientemente más articuladas. En el país tenemos, solo sumando a las policías municipales y a las policías estatales, tenemos a 400 mil personas. Uniformadas, entrenadas, medianamente, medianamente capacitadas, medianamente armadas, muy mal pagadas, muy maltratadas y muy poco valoradas. Correcto. De esas 400 mil personas, la absoluta mayoría, cerca del 98% o más, son personas que viven en un grado de humildad extrema. Con un nivel de sencillez, imaginemos o veamos la vida de los policías de la calle en cualquier parte del país. Son personas muy humildes que evidentemente no se han beneficiado de la corrupción. O sea, el nivel de vida que tienen y la sencillez con la que viven, ellos y sus familias, nos hace ver que esas personas no son unos entes corruptos que se beneficien de la maldad y que eso les haya permitido prosperar y vivir de una manera poco explicable. A lo que quiero llegar es que la absoluta mayoría de los policías, de las personas que salen de la academia, de las personas que ingresan a la academia, quieren ser policías, quieren arreglar el mundo. Lo que ocurre es que al paso de los años pasan primero, salen de la academia con una gran motivación y al poco tiempo empiezan a entrar en un proceso de una terrible decepción. ¿Por qué? Porque no les permitimos hacer su trabajo. ¿Qué les dijeron que era un policía? Un policía es una persona que detecta a las personas que pueden cometer un delito, investiga quiénes son y antes de que actúen y vuelvan a perjudicar o perjudiquen a más personas, actúan y las detienen y los sacan de circulación. Bueno, pues eso que les dijeron, eso no ocurre en la realidad. ¿Y por qué no ocurre en la realidad? Porque en México no se los hemos permitido. Ahí hay un pequeño gran detalle. En México no se los hemos permitido. Déjame hacer tantita historia. Desde 1917, el artículo 21 de la Constitución impedía a las policías en general, a todas las policías federales que hay, que si la policía ministerial, que si la policía preventiva, que si la Guardia Nacional, que si la Agencia Federal de Investigación, todas las que hay y las que ha habido, y las policías estatales y las policías municipales, es el único país del mundo que no podían investigar. En 2008 hubo una reforma, y esa reforma dice, y es lo que dice hasta hoy, dice que la investigación de los delitos corresponde a las policías, cualquiera, solo que tenemos un programa porque dice, bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Tenemos 12 mil ministerios públicos en todo el país. O sea que para atender 30 y tantos millones de delitos, 30 millones de delitos anuales, los queremos pasar por un embudo de 12 mil personas, para que estas personas le digan a la policía investigar. Entonces, hay que cambiar la ecuación. Si simplemente volteamos el embudo y hacemos que sea la policía, esas 400 mil personas, más los ciento y tantos mil de la Guardia Nacional, más todas las policías federales, y si quieren más el Ejército y la Marina, estaríamos hablando de más de medio millón de personas, automáticamente cambia la capacidad del Estado de atender los delitos que se ocurren, y que hoy el gobierno ni se entera. Y en esa medida, también se amplía, y además, perdón, y además les establecemos la misión a los policías de que ahora sí, ahora sí se trata de investigar, de documentar, de perseguir y de detener. Y al Ministerio Público le pedimos que le deje de hacer al cuento y que se convierta en lo que tendría que ser el abogado de las víctimas. Entonces, como pasa en las películas, la investigación que viene del campo hecha por la policía, el Ministerio Público la presenta, la integra en un caso, ese caso cuando está suficientemente sólido desde el punto de vista jurídico, cuando las pruebas y las evidencias acreditan la responsabilidad de una persona, entonces y sólo entonces se le detiene, se le presenta ante el juez, y una vez que, esto le llaman judicializar el caso, y una vez que se judicializa el caso, esa persona, si es culpable, ya no va a salir. Hoy no funcionamos así, contra toda lógica. Yo voy a pensar de abajo a arriba. Voy a hablar de un municipio, ejemplo, que conozco, Metepec, que es un municipio, ¿cuántos habitantes hay? En Metepec debe haber alrededor de 400 mil habitantes. Ok, ¿cuántos policías hay, más o menos? 200. Ok. Vienen los narcos a decirle a los artesanos, los que hacen la cerámica, derecho de piso. Es el pobre presidente municipal de Metepec, ¿qué quieres que haga? Claro. ¿No? Luego esos mismos, además de derecho de piso, van a los restaurantes, a los tiendas y al campo. Limones, no sé qué, derecho de piso. ¿Cómo lo arreglas, carajo? Voy a empezar de municipio, y luego llego a ciudad y llego a país. Correcto. Estado y país, perdón. O sea, imagínate, 12 pobres soldados, que yo no sé cuántos les pagan, que espero, que les paguen bien, espero, ¿no? ¿Qué hacen contra cuántos quieres que haya del crimen organizado en Metepec? Está muy bien. ¿Por qué? Y llega el... ¿Cómo se resuelve ese... Llega el criminal, amenaza al comerciante, y el comerciante le avisa al policía, y el policía le dice hoy, oye, no me lo digas a mí, ve al Ministerio Público, porque no puedo hacer nada si el Ministerio Público no me lo ordena. Y entonces el comerciante dice, voy a ir al Ministerio Público, voy a perder el tiempo, no puedo cerrar el negocio, mejor no voy, me sale más barato pagar. Ahí están todos los errores. ¿Por qué? Porque el policía le dijo la verdad, no puedo hacer nada. En el remoto caso, de que cuando lo están extorsionando, llega el policía, detiene al delincuente en un acto heroico, que muchas veces ocurre, se juega la vida y lo detiene, porque el otro se confió, porque venía desarmado, lo detiene. Y una vez que lo detiene, lo lleva al Ministerio Público, y en el Ministerio Público le dicen, preséntame las pruebas y las evidencias. Al policía. Al policía. Y el policía le dice, pues no hay más prueba y evidencia, que lo agarré en flagrancia, y es mi palabra, y es mi voz, y yo lo digo. Yo soy policía. Y el Ministerio Público les dice, no tengo pruebas suficientes para judicializar el caso, por favor, señor, no lo vuelva a hacer y váyase a su casa. Y entonces el policía regresa a la misma calle, a la misma cuadra, a su patrullaje, y está muerto de miedo, porque entonces aquellos pueden regresar, regresar y acabar con él. Claro. Porque a lo que voy, al policía lo tenemos desprotegido por el sistema mal diseñado. Si cambiamos la ecuación y entonces al policía, al momento de que el comerciante llama al policía y le dice, en ese momento, el policía hace la denuncia formal, o sea, hace el trabajo del Ministerio Público, procede a la investigación, en vez de, o sea, empieza, además, déjame anticiparte algo, esos policías hoy ya saben quiénes son los extorsionadores, saben quiénes son, en dónde viven, cómo los apodan, quién es el malo, quién es el jefe, si actúan en red, ya lo saben, ¿por qué lo saben? Porque todo el tiempo están caminando y están viendo y platican con la gente y la comida y con los mismos comerciantes se los dicen, hoy ya lo saben, pero no actúan porque el sistema tiene atada de la mano a la policía. O sea, al día de hoy, en municipios, los que cobran los extorsionadores no tienen pedo. Bueno, en algunos no, claro que no, no lo tienen. No. Sí, no tienen, ¿por qué lo hacen? Porque saben que van a quedar impunes, porque la posibilidad de que alguien lo atrapen cometiendo un delito es mínima y si lo llegaran a atrapar, la posibilidad de que salga liberado es muy amplia. Ok. ¿Por qué? Porque la policía que es, en teoría, la encargada de atraparlo, la tenemos amarrada de manos, no la dejamos investigar. Bueno. Pero los policías, perdóname, por naturaleza, simplemente por la oposición que hacen, ellos saben perfectamente lo que está pasando en la comunidad. Así es que sería relativamente rápido, relativamente rápido, no quiero minimizar el problema, pero será relativamente rápido si empoderamos al policía, es decir, no estoy hablando todavía de dinero y estas cosas, solo si lo empoderamos, si él sabe que va a estar protegido por el propio sistema de seguridad y que él va a estar protegido de la venganza y esto radica en la capacidad legal que él tenga que hoy no tiene, entonces el policía va a cambiar porque el policía sí quiere hacer su trabajo. Solución. Dámela. Reformar. Hablo nada más de municipios. Correcto. en los municipios, facultar a los municipios para que realicen investigaciones criminales que hoy no la tienen y lo podemos hacer por dos días. La más sencilla a los presidentes municipales que nos estén escuchando es elaborar un convenio de colaboración con la fiscalía respectiva de cualquier parte del país porque el fenómeno es el mismo para que puedan investigar no delitos en lo particular, no la miscelánea fulanita que extorsionaron, no, sino el fenómeno de la extorsión en un municipio dado para que entonces la policía investigue el fenómeno, no un caso, sino el fenómeno y con esa información la policía pueda actuar y detener probablemente una banda. El año pasado, por ejemplo, en el Estado de México una prueba piloto se detuvo una banda en 2023, a principios de 2023 una banda de 16, de 11 personas. Esas bandas de 11 personas cuando se realizó toda la investigación habían cometido delitos en el año anterior y sus víctimas eran 16 mil personas del transporte público en la zona norte de Tlalnepán. No te creo. 11 personas afectando a 16 mil víctimas. Porque obviamente se sube alguien al transporte público, hace un asalto, una o dos personas como luego vemos ahí en los videos de YouTube y ahí se llevaron de víctimas a 20, 30, 40 personas que pasado el evento bajan frustradas, temerosas del autobús y lo último que quiere iniciar el Ministerio Público a denunciar nada. Tienen que llegar a su trabajo, tienen que ir a la casa, pero además... Pero háblame, háblame. Y eso de que el municipio pida un convenio con la Fiscalía. ¿Hay que ir al Congreso para que autorecen eso? No, es directamente. Y, ok. Solo se requiere voluntad política. presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, órale voy, te doy permiso. Sí. ¿Él qué hace? Él lo que hace entonces es, se integra dentro de su policía, que creo que en el caso particular de Metepec, en este tema algo se ha avanzado, pero él integra en su policía un grupo de detectives, así como en las películas. Ah, ok. Él integra un grupo... Como si fuera el FBI. Su CSI, CSI en Chicago, CSI San Francisco. Sí, sí. Es que de hecho, esos programas de CSI, las personas que vemos ahí, que además están guapas las chavas y son buenas para los trancasos y demás, esas personas son policías municipales. No son del FBI, no son de la Policía Estatal de California. El programa se llama CSI San Francisco. Es la policía municipal de la ciudad de San Francisco, Chicago, Nueva York, etcétera. Son policías municipales que hay que hacer, integrar unidades de investigación, para decirlo técnicamente, cuerpos de detectives que aprendan y que sepan investigar científicamente para documentar la información que además ya la tienen. Hemos hecho, en el trabajo que hemos hecho en campo, por ejemplo, a policías municipales, les mostramos el mapa, les decimos, a ver, con estas chinches clavan en el mapa, donde venden tienditas de droga. Con los ojos cerrados, saben perfectamente. Y alguien les dirá, oye, ¿por qué no vas por ellos? Porque si voy por ellos, me juego la vida, lo cual estoy dispuesto a hacer. El problema está que si lo detengo y lo llevo al Ministerio Público y lo lidera, entonces pongo en riesgo, porque ellos también saben quién soy. Claro. Y saben dónde vivo y saben quién es mi familia. Claro, claro. Entonces, yo voy a hacer eso cuando esté protegido por el sistema de seguridad, yo como policía. Y de veras lo hago porque sé hacerlo y me preparé para hacerlo. y de veras lo hago. Y de veras lo hago